En estos momentos de inseguridad e incertidumbre, ¿de dónde guardás tus valores? Yo te recomiendo INGOT, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región. Conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Ahí en la operación técnica Javier Martínez. Hola Javier, ¿cómo andás? A ver, subí un poquito. Firme, firme, uno de los grandes operadores de la radio argentina. Gracias Javier. Bueno, la chica que hacía recién, la gran locutora que hacía recién el comercial, Marina, ¿cómo andás? Marina del Rivero. ¿Todo bien? Hola Macu, ¿todo bien? Qué hermoso día, por favor. 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a correr después del programa todos. Y seguro que el gobierno se enoja porque nos tienen cuarentena, nos tienen cuarentena. A mí me dio vergüenza el otro día cuando en A Dos Voces el presidente Fernández dijo no hay cuarentena. O sea, no existe la cuarentena, nunca existió la cuarentena. Se ve que los cráneos que tiene alrededor le dijeron, che, evitemos decir cuarentena porque hay mala onda con la gente. Entonces ahora están buscando sinónimos. Guárdate en casa, claro, guárdate en casa. Seguimos con esa frase. No, bueno, pero es para boludos eso, ¿entendés? O sea, estamos en cuarentena, Fernández. O sea, nos encerraron acá hace, ¿cuántos días? 120. Un día, creo que ya vamos por el 170, si no me equivoco. Y hablo más por la gente que nos escucha que por nosotros. Nosotros como periodistas podemos transitar. Igualmente hay que cuidarse mucho porque especialmente, fíjate, después, fíjate Marina, pero que así que recuerde gente del ambiente que le ha agarrado, de nuestra actividad, que le ha agarrado coronavirus, que es Feynman. Ya tenemos una lista, sí. Marcela Tauro, Pantino, Guido Casca. Sabía que no me ibas a dejar seguir, sabía que te lo sabía todos. Es que esta semana ya hubo muchos, ¿eh? No, pero es destacable contar esto, claro. Ah, bien, Checopar. O sea, yo creo en Radio Mitre se están enfermando todos. Ahí Marina Calabró dijo, no, bueno, es el mismo edificio. Marina Calabró dijo, entrar a la radio con toda la onda, y la radio se cuida mucho todos los protocolos, me da miedo. Lo dijo ella, está escrito. Y realmente se enferman todos. Caterine Fullop también, creo que trabaja ahí también. Guido Casca, o sea, realmente hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, pero me parece que se cometió el error que nos metieron adentro muy, muy prontamente en marzo, y ya ahora es intolerable, ¿no? Claro, claro. Y cuando salís hay que respetar todo, ¿no? Por supuesto el barbijo no sacárselo nunca, la distancia social especialmente, y bueno, obviamente lavarse las manos toda vez que se pueda. Sobre todo los que trabajamos con la voz, ¿no? Porque las esponjas de los micrófonos, los capuchones, o sea, uno también en la radio tiene que tener extremo cuidado, no solamente en el distanciamiento, porque los que trabajamos con la voz estamos constantemente expuestos. No, y en los programas cuando empieza uno a contagiarse, después es una seguidilla, ¿no? Por ejemplo, Caterine Fullop se contagia, fíjate dónde trabaja, creo que trabaja en la 100, no sé. Ahora, no recuerdo ahora, Macu. Bueno, va a la casa y contagia a todos, ¿no? Contagia a Osvaldo, a su marido, contagia a Tatiana, contagian a Betty, la mamá de Osvaldo, que la llevaron internada, o sea, hay que tener muchísimo cuidado, porque nadie dice que alguien haga a propósito algo, pero cuando uno se contagia, y sobre todo ahora que está en el tema de los asintomáticos, pasa eso. Bueno, mirá lo que pasó en Boca. Boca vio una... Sí, sí. Hay 19 jugadores que están con coronavirus. Sí, y que no le pase nada a ningún jugador en pleno juego, ¿no? Valga la redundancia de palabras, porque ahí ya se metería en un problema peor. Bien. Vamos a saludar a Rodrigo, que está del otro lado. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte. Yo preferiría caminar en vez de correr, porque el estado físico lo que perdí en esta cuarentena. O sea, corre-caminata sería. Mirá, esta semana vi a mi médico, el doctor Rivarola, porque tengo ahí una lesión en la pantorrilla, en realidad no tengo nada, pero me tire y no me permite correr, así que hay que... Ustedes son jóvenes, ustedes tienen que empezar a correr, no caminar. Así que bueno. Escuchame, Rodrigo, te hago una pregunta. Después vas a hablar de Messi, por supuesto que se queda, o sea, se queda a desgano en Barcelona, ¿no? Y hoy vamos a hablar con alguien que está viviendo en Barcelona, ¿verdad? Así es, Macu, se queda como mínimo hasta junio de 2021, y sí, le vamos a tener a Ricardo Rossetti, gran periodista español, viviendo en Barcelona. Bueno, muy bien. Tenemos ya a nuestro primer invitado, porque voy a contar qué tenemos en el programa, pero quiero saber si me escriben cuando esté Jorge, ¿no? Hoy vamos a hablar... Aprovecho, Macu, para decir que está en línea Jorge Cámpora. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, el profesor Jorge Cámpora es uno de los directores de la UAD, perdón, de la USAL, de la Universidad de El Salvador. Ahora me mata porque me equivoqué de facultad, pero son las dos prestigiosas igual. Pero la USAL es mejor. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Hola, Macu, buenas tardes. Un abrazo grande a todo tu equipo y un saludo a tu audiencia. Es un gusto comenzar con vos, como siempre me hiciste reír. No, mirá, recién, te pido disculpas, pero recién hablaba con Agustín Gallardo. Agustín Gallardo es un amigo en principio, pero también un gran periodista que ha pasado a la revista Noticias, estaba en perfil, desde el grupo Perfil. Y hablábamos, y me dice, mirá, Macu, la etapa que logramos. Y me muestra la etapa de la revista Noticias de hoy, que es Adrián Suar. El título, lo digo de memoria, es Reinventarse, ¿cómo reinventarse? Una cosa así, que me parece un gran tema, y me parece muy bueno también de Agustín, que logró una entrevista con Suar, que realmente está dando entrevistas, pero al grupo Amigo, no al grupo donde él trabaja, Clarín, TN, Canal 3, etc., que sabe que las preguntas incómodas tienen un límite. Entonces, le dije, te felicito, porque realmente te dio una nota a Suar, que es uno de los tipos que en este momento está más en la mira, por su productora, por todos los empleados, por la situación económica, ahí está Clarín también, porque son socios. Entonces, hablábamos de esa palabra, de reinventarse, y entonces me vino bien, porque vos escribiste esta semana para TN un artículo muy, pero muy interesante, de cómo reinventarse, de cómo cambió el mundo, después de estos 120 y pico días que ya llevamos los argentinos encerrados, la mayoría de los argentinos, o una mitad de los argentinos, así que te quería preguntar un poquito sobre eso, darme, tener tu visión un poco sobre ese artículo que sacaste, y bueno, así empezar. Bueno, primero, gracias, Maco, como siempre, por leer mis artículos, por tenerme en cuenta, y por tratar, fundamentalmente, por tratar de difundir ideas que ayuden a las personas a descubrir nuevas posibilidades. Efectivamente, creo que el mundo nos está llevando puesto, y la pandemia, traducida en la cuarentena, nos está haciendo ver a la fuerza la dinámica del cambio que estamos viviendo en la sociedad. Esta reinvención de la que vos estás hablando, o esta capacidad de autogestionarnos con más efectividad, es imprescindible para que cambiemos la actitud para con la sociedad, y para que podamos ser, desaprender y volver a aprender. Algo que ya Peter Seng, en el 90, lo planteaba para las organizaciones, el hecho del aprendizaje continuo. Ayer estábamos haciendo con la Universidad de El Salvador y la ONU un trabajo de capacitación para escuelas y para alumnos de escuelas secundarias. Y el tema es cómo formar a nuestros jóvenes desde el aprendizaje continuo, porque vivimos en un mundo de hipertecnología, de hiperconsumo, hipercapitalismo e hiperindividualismo. Y eso lo necesitamos cambiar, Macu. Por supuesto que vamos a tener que aprender a ser personas diferentes para poder vivir la vida desde ese lugar, auténticamente diferentes, ¿no? No con tonos impostados o dando cátedra de cómo se tienen que hacer las cosas que vos no haces. Así que es una gran posibilidad y así como el señor Suar va a tener que elegir, como bien dice en la etapa de la revista que vos me estás citando, cómo modificar su empresa, nosotros también tenemos que pensar cómo podemos modificarnos a nosotros mismos. Interesantísimo. Mientras te digo que está escuchando justamente Agustín Gallardo que hizo la nota con Suar, que me mandó ahí un mensaje, yo no sabía que estaba escuchando, pero me mandó un mensaje de agradecimiento por lo que estoy comentando. A ver, te voy a leer alguna parte a ver si reconoces esto, Jorge. Voy a leer algo. En el marco de estos nuevos escenarios, cada uno de nosotros nos veremos obligados a interpretar críticamente nuestros propios desafíos y analizar conscientemente las nuevas opciones de futuro para responder con efectividad anticipatoria a una complejidad contextual pocas veces vista. Cuando en mis conferencias me consultan si los líderes nacen o se hacen, respondo que si bien hay personas que poseen naturalmente ciertos talentos que sustentan la práctica del liderazgo, tengo la íntima convicción que cada uno de nosotros podemos elegir en cada instante y en cada respuesta que damos quiénes somos y qué inspiramos en nuestros contextos desde los AACERES. Debido a ello, los cambios disruptivos que vive la humanidad son un desafío y una oportunidad para lograr desaprender y aprender nuevas competencias que nos conviertan en líderes exponenciales, comprometidos, responsablemente, con la creación del futuro logrando ser verdaderos agentes de cambio de contexto inmediato inmediato de la sociedad con el propósito del bien común para cada uno y todos los seres humanos. Esta es una parte del artículo que escribió para TN Jorge que está en línea. Explicanos un poco más, amplianos ahí y una cosa que siempre te pido, Jorge, es cómo abrimos la cabeza a los nuevos desafíos. Mirá, es algo que hablaba con Agustín recién y que seguramente seguiremos conversando más tarde. Saludos, Agustín, también. Macu, en el año 2012, un señor que se llama Yamanaka recibió el Nobel de Medicina porque logró modificar genéticamente las células y logró que células viejas se renovasen o rejuvenecieran. Imaginate lo que representa eso para la medicina. Imaginate lo que representa la robótica en nuestras actividades. Macu, cada vez van a hacer falta menos operadores porque va a estar todo operado en forma robótica. Hay 160 satélites de Elon Musk alrededor del mundo para poder llevar internet a todos lados. La realidad virtual aplicada a la medicina nos está brindando la posibilidad de tener personas que tengan una expectativa de vida de más de 110 años. Entonces, si no estamos conversando de eso y yo por eso valoro tanto a tu programa porque permanentemente estamos conversando contigo sobre estos temas, creo que estamos demasiado apurados en lo cotidiano y ni siquiera disfrutamos de eso cotidiano sumergidos en las 280 caracteres que tenemos permanentemente con el celular. Entonces, estar atentos, ser conscientes, estar más presentes en este presente y si no tengo las respuestas necesarias para enfrentar el futuro que necesito enfrentar y lograr los resultados que anhelo, pedir ayuda y tratar de aprender cosas nuevas. Ayer me preguntaban en esta conferencia cómo hacían los educadores para formarse. Hoy tenés más cucientos de programas, de conferencias gratuitas. Entonces, como le planteo a algunos jóvenes, en lugar de leer un buen libro, estás utilizando algún jueguito en tu aplicación o estás tan preocupado por la problemática social que estamos viviendo que sí es grave y preocupante que ese problema te impide pensar con ojos nuevos otras posibilidades que se te puedan presentar más allá de los desafíos cotidianos que nos tocan vivir. Esta reinvención es oxigenarse y es, a ver, lo que está pasando lo podemos cambiar, no, no lo podemos cambiar. Lo único que vamos a poder cambiar son las respuestas que damos. La vida no es lo que nos pasa, es aquello que hacemos con lo que nos pasa. Y algunas veces vos te encontrás en los caminos de la vida con ciertas piedras, algunas te las ponen también, que son parte del camino y como líderes, como personas, tenemos que desandar ese camino para tratar de lograr un futuro promisorio. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. No es fácil, pero suave lo puede hacer. Vos lo estás haciendo. Vos lo estás haciendo. Totalmente. ¿Vos sabés qué? A ver, y también el estar abierto al aprendizaje. Mirá, cada uno de nosotros que trabajamos en medios tenemos un ego un poquito más inflado que la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque también el ambiente nuestro te lo exige. Porque, viste, si vos venís un poquito caído, te pasan por arriba. Te digo, te lo dice un tipo que trabajó 30 años en la televisión. De onda, de onda y con buena onda. Digo, no tengo enemigos en la televisión, pero digo, si venís un poquito pinchado, viste, hay más gente que va a intentar superarte que más gente que va a intentar ayudarte dentro del mundo de la televisión. ¿No? Te estoy hablando. Ahora bien, por ahí, cuando uno se encuentra con ejemplos, por ejemplo, yo esta semana, voy a contar algo personal, esta semana me pasó que hablando con alguien me empezó, digamos, me empezó a dar como cierta cátedra de las redes. entonces dije, en otro momento no lo hubiera soportado y le hubiera dicho, bueno, ya está, listo, chao. Ahora, sin embargo, hice un gran esfuerzo y te digo que es un esfuerzo que tiene mucho que ver con el aprendizaje, con lo que vos hablabas recién, un gran esfuerzo para decir, no me tengo que enojar, no tengo que cortar esto y tengo que ver qué de esto que me está diciendo tiene razón y qué puedo sacar de positivo, ¿entendés lo que te digo? porque esa persona evidentemente sabía más que yo de redes y de lo que estaba hablando y yo dije, voy a escuchar y a seguir esto con una sonrisa y tratando de abrir mi mente a nuevas ideas y a que yo no sé todo, que hay mucha gente que sabe muchísimo más. Entonces, a mí me parece que la vida después de la pandemia va a cambiar totalmente, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, estoy tentado, aunque no sé si tengo el tiempo de preguntarles a mis compañeros, cortito, a Rodrigo, a Marina, a vos, yo te digo yo qué hice, cómo cambiamos todos algo y todo mucho tiene que ver con la comunicación porque estamos todos dentro de casa o no es así. Macú, vos venís en un camino desde hace años de crecimiento profesional y personal, hemos conversado en forma privada, tenés una clara visión del aprendizaje continuo y yo te voy a mandar cuando terminemos esta entrevista el test de la escucha activa, que es una de las herramientas más olvidadas del lenguaje y más poderosas del lenguaje porque el hecho de estar encerrados, estar encerrados en nuestras propias peceras, más allá de nuestras casas, estoy hablando de nuestra forma de ver el mundo y más los argentinos que creemos que tenemos la aposta, ¿no? en todo lo que hacemos, nos impide ver qué otros mundos hay más allá de nuestros mundos, lo que vos hiciste, ese desapego o esa escucha auténtica para tratar de entender qué mundo me está queriendo mostrar este señor, puede darte dos resultados, que lo que el señor te diga sea válido y a vos te va a servir o que lo que el señor te diga no sea inválido y vos no le des atención o lo deslaste. Entonces, esa discapacidad de tratar de aprender, de tratar de escuchar para ver qué hay de nuevo, la palabra es curiosidad, ¿cuán curiosos somos? ¿Cuántas tecnologías nuevas estamos conociendo en todo este tiempo muerto que estamos teniendo con la pandemia? Claro, no, y existe una palabra clave que es desapego, Jorge, el otro día hablé con Fernando Marín que es una persona de experiencia tremenda y única en los medios y hablaba también de ponerle voluntad a las cosas y todo, pero el desapego porque el ego es importante, que alguien te enseñe a mi edad, a tu edad, que alguien nos venga a enseñar algo de nuestra actividad, entre comillas nuestra, porque es algo inherente a la comunicación y tenés que estar abierto, el otro día sufrí un poco pero cuando terminé era una mujer, cuando terminé dije qué bueno que la escuché porque realmente tiene muchas razones en muchas cosas. ¿Qué aprendizaje te dejó eso, Macu? No, un montón, un montón, un montón de medios, ella me dice, mira, yo de redes sé mucho, entonces a mí ya, viste, esa posición ya no me gustó tanto, entonces dije, bueno, a ver, contame, porque en realidad me estaba respondiendo algo que yo había dicho y ella decía que no era así, y terminé dándole la razón, diciéndole sí, es como decís vos, pero me costó, el aprendizaje, cambiar paradigmas no es fácil, pero yo me refería a qué aprendizaje te brindó para las próximas oportunidades que te enfrentes a la gente. El aprendizaje es lo que acabas de decir vos en la anterior parte, es decir, estar abierto y decir, esto me dejó esta experiencia y me dejó esta enseñanza. Sí, lo que está tratando de hacer Suar y estamos tratando de hacer muchos de nosotros que no somos tan conocidos como Suar es redefinir nuestra visión personal para tratar de encontrar nuevos objetivos. Hay empresas que se denominan empresas exponenciales, esas empresas facturan 10 veces más que el resto de las empresas. Las empresas exponenciales tienen que ser lideradas por líderes exponenciales. ¿Y cuáles son los líderes exponenciales? Los que tienen una clara visión de sí mismos, los que establecen objetivos ambiciosos y maximizan el aprendizaje. Que es lo que vos y yo estamos tratando de hacer. Aprender a escuchar de forma diferente, por ejemplo. Pero fijate vos, Jorge, mirá, y lo voy a decir y está escuchándonos Agustín y es el que convenció a Suar para hacer la nota y es el que hizo la nota. Y voy a hablar desde un lugar de ignorancia total de la nota porque no tengo la revista, no la leí. Yo te digo una cosa, convencer a Suar, yo me voy a poner en la cabeza de Suar, Suar dio una nota o le sacaron varias fotos y salió por todo, por redes, por todo el lado con una casa de creo que 3, 4, 5 millones de dólares en Punta del Este en enero. Cuando era otro mundo, ¿te acordás, Jorge, enero? Sí, claro. Bueno, vos y yo hablábamos en mi radio en Pinamar. Sí, señor. Y era otro mundo, no sabíamos el COVID ni el coronavirus ni nada, hablábamos de proyectos juntos de este año. Ahora bien, Suar se encuentra con este año con que no puede tener horas de televisión, no hace capítulos, no tiene programas. El que tenía lo levantó, o sea, un mundo impensado para él. Entonces, cierra casi la productora o la tiene que cerrar o la debe tener cerrada, sus socios no sé cómo responden a esta situación y el señor que tenía una casa que iba a inaugurar en Punta del Este de 4, 5, 6 millones de dólares ponen en venta. ¿Entendés? Este es el tamaño del cambio en las personas. Digo, Adrián, y no tengo nada contra él y lo felicito, ojalá yo me pudiera hacer una casa de cuatro palos, pero te digo, este es el tamaño del desafío que todos tenemos por lo que cambió todo, 100%. Sí, pero son las piedras que te presentan, las piedras en el camino que te presentan la vida, Macu, algunas de las cuales te las ponen, ¿no? Vos fíjate, esto es por la pandemia, fíjate lo que le pasó a Messi, Messi ya estaba gastando a cuenta yéndose a Inglaterra y de repente tuvo que poner la cara y dijo, tuvo que decir, voy para atrás, me quedo donde estoy. Entonces... Ah, interesantísimo porque si no tenían que poner 700 millones de dólares, Exactamente. O de dólares. Entonces, hay situaciones en las que los seres humanos tenemos que desapegarse, acercarnos y analizar críticamente cómo estamos respondiendo frente a los desafíos que se nos presentan. La pandemia está, sí, la cuarentena está, sí, ¿qué voy a hacer con esto? Así como eso tiene un problemón, yo veo, y está en el artículo, que la geografía de San Isidro también cambió y ni siquiera sabemos qué hay más allá de lo cutáneo porque vos no sabés cómo están los empleados de la panadería o los empleados de los barcitos que hay acá en Arenales y Alvear de Martínez están todos cerrados. Entonces, hay muchas personas y muchas familias que la están pasando mal y el tema es cómo te anticipás a este cambio que se viene. Nosotros, desde la educación misma, estábamos discutiendo en la Universidad de El Salvador cómo optimizar estos procesos educativos online porque en realidad ¿quién me garantiza a mí que voy a poder tener la misma presencialidad que teníamos hasta el mes de febrero de este año en nuestra casa de estudio? Entonces, por otro lado, hay tanta información, se siguen creando tantas cosas que si estamos tan enfocados en el problema cotidiano vamos a perder la claridad personal para poder observar una clara visión a futuro. Vos estás trabajando mucho en Instagram ahora, Macu, y esto no lo estabas haciendo el año pasado. No, para nada, lo empecé hace un mes, Jorge, un mes y medio. Pero algo te hizo tomar esa decisión y por algo cambiaste. me desperté a las 5 de la mañana un día y dije tengo que hacer algo. Exactamente, exactamente. Entonces, también podrías haberte quedado más cómodo en tu casa o más cómodo sin hacer lo que estás haciendo y yo creo que este proceso de transformación de alguna manera es el ejemplo que pueden tomar muchas personas para reinventarse a sí mismas. Y hago mucho énfasis en la idea del bien común para que todos los seres humanos puedan de alguna manera sentirse humanos porque creo que hoy en día algunos inmorales hacen de la pobreza un gran negocio y llegan. Lo escribiste, lo escribiste en el artículo. Por eso te lo estoy leyendo porque a mí me parece que es muy importante que esto se pueda decir en libertad, Macu, y vos me das libertad. Entonces, muchas personas están siendo descartables y cosificadas y a mí eso soy cristiano, creo en Dios, practico la religión pero desde la humanidad y desde la cercanía para con todos los seres humanos. Aparte, sabés que el ser rotario hace más de 30 años tratando de llevar las zapatillas a los chicos que no tienen zapatillas. A ver, vivir inmundo, sea Federico Peralta Ramos que lo debes recordar, él hablaba de estar vendido en el mundo y vivir las cosas grandiosas de este mundo y trabajar para cambiar aquello que no está bien. La educación es una de las cosas que tenemos que cambiar. Si seguimos atados a la educación... Para que recuerdo a la gente que se debe estar preguntando quién es el que habla, está hablando el doctor Jorge Campo, que es director de la Universidad de El Salvador. Sí, sí. Y soy amigo de Macu Mazuca, que es lo más importante. Un lujo para mí, un lujo para mí. Es lo más importante. Bueno, entonces... Esto, bueno, sabés que este programa se llama La Barra por la Barra de Amigos y por la Barra... La Barra de Macu se llama, pero en realidad es por las barras porque me encanta comer en las barras. Sí, me habías invitado un asado en la última entrevista que me hiciste con un señor que estaba ofreciendo unos vinos maravillosos y dije, yo me prendo, así con todo gusto voy a estar ahí también. Cuando abra el señor Fernández y que no diga más que no hay cuarentena, lo hacemos. Con todo gusto, Macu. No, pero primero vas a tener que venir a dar clases a la USAL. Está llamando Paula Luigi para eso. Pero quería, no quería perderme... será un placer, será un placer. La posibilidad, Macu, de darle ánimo a todas las personas que están escuchando. Podemos crecer más aún de este desafío que se nos presenta. Podemos redescubrirnos, conversemos, aunque no sea presencial, conversemos por teléfono, conversemos con amigos, investiguemos, tengamos curiosidad, veamos cómo podamos recrearnos, qué podemos aprender de lo que nos pasa. Perdón, Jorge, pero el otro día justo dijiste algo y esto de... Uno se mete arriba del otro porque la telefónica no permite darnos cuenta cuando uno termina o uno lo quiere interrumpir al otro. Pero Facundo Manes decía el otro día que no hay que aislarse si no hay que estar en contacto, lo que acabás de decir vos, en contacto telefónico, en contacto por las redes, o sea, estar socialmente activos. Si no estás socialmente activo te metés más en tu pecera y vas a ver todo desde el punto de vista pesimista. Yo te lo he dicho en alguna oportunidad, si nuestras conversaciones son sonsas, vamos a tener organizaciones sonsas y si nuestras conversaciones son inteligentes, vamos a tener organizaciones inteligentes. En ese contexto, cada uno de los oyentes o cada una de las personas de tu equipo pueden elegir esta adversidad como una gran posibilidad para transformar o cambiar algo. incluso desde lo personal, incluso formándote, incluso leyendo un buen libro o buscando un nuevo negocio que te permita abrirte más aún y ajustar tu visión en base a tus valores para lograr objetivos ambiciosos de acá para el futuro. Porque negocios siempre hay, Macu, negocios siempre hay. Cuando la gente llora hay gente que vende pañuelos. Perdón, repetime el final. Cuando hay mucha gente que llora hay muchas personas que venden pañuelos. Ah, sí, claro, totalmente. Yo si no hubiera, o sea, lo digo, todos pensemos qué hicimos como pensaba recién. Yo lo digo porque estoy acá en el micrófono, pero yo si no hubiera sido por la cuarentena no hubiera empezado mis charlas, mis entrevistas en Instagram Live, o sea, en el vivo de Instagram. Y me están dando una gran alegría. Es más, un cliente, Ingot me auspicia, por ejemplo. Con lo cual, yo sin querer hacer un negocio de pronto hice un negocio desde el sillón de casa. Acá lo estoy mirando en el sillón. Está a dos metros míos. Mío. El señor Tony Robbins, que es un gran referente de los Estados Unidos, es un gurú, está realizando capacitaciones virtuales, ojo, con un profesionalismo extraordinario, por 500 dólares de entrada. y le van más de 5.000 personas, van a sus capacitaciones virtuales. Ah, ese señor no sale más de su casa ahora. Tony Robbins es un referente. Guguialo, después te vas a dar cuenta que tiene vínculos y ha sido coach de personas extraordinarias como Bill Clinton, por ejemplo. Y ha estado con la madre Teresa de Calcuta y ha estado con San Juan Pablo II, o sea, una persona con una cabeza distinta. pero David Guetta hizo desde el techo de un edificio en Miami y en Nueva York conciertos por Instagram para que las personas donaran fondos para combatir la pandemia. Entonces... No, impresionante. Bueno, pará, Instagram ahora creo que va a debutar y me parece genial Tinelli, creo que no va a ser el Canal 3 este año sino que va a estar por Instagram, algo así, leí el otro día. O sea que están entendiendo líderes, Tinelli lo podés querer o no lo podés querer pero es un líder, están entendiendo que Instagram y las redes sociales se están poniendo cada día más a la par del mundo de la televisión y te diría que en algunos casos muy superior a la televisión. Y hay personas que se anticipan ese cambio y como vos o como Tony Robbins, no sé lo de Tinelli pero si así fuese como Tinelli o como Daniel Tangona que utilizan las herramientas que están a tu disposición para poder hacer tu profesión o practicar tu profesión desde las nuevas tecnologías. Entonces, si nosotros nos vamos a seguir lamentando por el mundo que ya no es, no vamos a poder tener en claro la visión personal para vivir y crear el mundo que se viene. Totalmente. Y por eso el tema de ser un líder exponencial. Mirá, tengo que ir cortando Jorge, pero por ejemplo, para reinventarnos estás vos que nos estás enseñando un montón de cosas. Después viene Martín Rebaudino que es mi chef y Martín se tuvo que reinventar porque él tiene un restaurante que se llama Rux que cerró sus puertas como todos los restaurantes y tuvo que reinventarse con el delivery. Él no tenía ni idea del delivery, le va muy bien. Otro señor exitoso que va a estar con nosotros es Gastón Ribeira, es el dueño de La Cabrera, uno de los tipos más ganadores y más exitosos de la gastronomía argentina de los últimos 20 años. Gastón se tuvo que reinventar, vamos a hablar sobre eso. No veo a nadie que no se tenga que reinventar en este mundo. Vamos a hablar con Ricardo Rossetti que es un periodista que vive en Barcelona y que va a hablar justamente de Messi, de todo lo que está pasando con el tema Messi. ¿A qué le pasó a Messi? Debido a la cuarentena se aplazaron los plazos de la Liga y él se perdió de decirles a los de... se perdió el tiempo de decirles a los de Barcelona me quiero ir. Y los de Barcelona dijeron no, vos tendrías que haberlo dicho el 10 de junio, pero si estábamos en plena liga por la cuarentena, por la pandemia. Bueno, a Messi también le influyó el mundo de la pandemia, ¿me entendés? O sea, a todos. Estar atentos, poner más foco, darme cuenta que Dios a las cartas, tira las cartas y vos elegís cómo jugarlas. O bien, la vida no es lo que nos pasa, es aquello que hacemos con lo que nos pasa. Totalmente. Jorge Cámpora, director de USAL, Universidad de El Salvador, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Macu, buen fin de semana para vos, para tu equipo y te estoy sacando ya por WhatsApp el test de la escucha activa para que la disfrutes con tu equipo. Ubu, pero te cuento que escuchar a veces cosas que a uno no le agradan es una notable enseñanza, pero es duro por momentos. Es parte del camino, ¿no? Son noches oscuras del alma, pero es una buena noticia darte cuenta que así como vos aprendiste a escuchar a esta señora, y la metáfora es esa, podés utilizar eso con la habitualidad de hoy en más y para que la gente el día de mañana diga, che, mirá como Macu te escucha incluso con aquellas cosas que no está de acuerdo. Exacto. Un fuerte abrazo, Macu. Uno de los directores de la Universidad de El Salvador, carrera de coaching, un genio, una persona que siempre, siempre te enseña y nos desafía a todos a que encontremos la vuelta para poder vivir, para poder vivir en esta Argentina que está mal económicamente, con negocios que no cierran, con números que no nos cierran a nadie, entonces hay que reinventarse y hay que ver cómo sigue todo. Tenemos comerciales y ya como conté después van a venir Gastón Rivera de La Cabrera, Martín Rebaudino, mi chef, Mercedes Méndez va a hablar sobre, de Ineco, va a hablar sobre el mindfulness, ¿qué es eso? Es mantener la cabeza quieta, tranquila, es fantástico. Ricardo Rossetti va a hablar sobre, es un periodista de Barcelona, va a hablar sobre Messi y todo lo que está pasando en esa bellísima ciudad de España. Y si tenemos tiempo, al final vamos a hablar con la doctora Laura Maffei acerca del estrés. Es una doctora muy interesante, sabe mucho del estrés y a todos nos cuesta manejar el estrés. Así que bueno, ahora tenemos comerciales y nuevo Marina con los comerciales nuestros también y después Gastón Rivera de La Cabrera. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios ECHOHD.com.ar 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 en todo su proceso productivo. ARCOR.com.ar Alimentando momentos mágicos. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno y aquí estamos somos la barra por la barra de Macu estamos en Ecomedios muy linda radio gracias a la gente de Ecomedios el otro día tuve que salir en el auto y la escuchaba así que contentos aquí desde Buenos Aires haciendo esto ya vamos a hablar con Gastón Ribeira que es el capo de la cabrera pero tenemos unos comerciales Gastón bancame un segundito por favor a ver los saludo hola Gastón ¿estás ahí? Sí estoy estoy acá a pleno trabajo con la vereda abierta Ah bueno entonces no te vamos vamos a empezar a charlar con vos contame ¿qué es eso de la vereda que sacaste esta semana? ¿cómo viene eso? ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno estamos haciendo un poco lo que están haciendo todos es decir sacar la mesa del restaurante a la vereda y estamos atendiendo en la vereda que con el clima hoy que nos favorece si hacemos la danza del sol viste que antes los filios hacían la danza de la suya yo hago la danza del sol estoy como los filios pero haciendo la danza del sol y estamos bueno sé que has dado un montón de entrevistas que es el mundo gastronómico ya conoce un poco todo lo difícil que está la situación vos tenías uno de los restaurantes más exitosos de los últimos 10 años o 20 en la Argentina y bueno y cómo cómo fue toda esta transformación recién hablábamos de reinventarse cómo cómo te toca a vos esta reinvención cómo cómo la estás manejando Gastón bueno estoy pensando en ver cómo cómo hacer para ya que vos decís que somos los exitosos de hace 20 años cómo podemos subsistir 50 años más ¿no? claro que la verdad que es como que esa fórmula esa fórmula no la tengo bueno estamos con la cabrera de un lado en la esquina estamos haciendo unos amuchitos con un con un menú muy acotado muy de al paso y así estamos reiniciando tareas con distanciamiento es decir estamos poniendo ya debemos ya que poner para el distanciamiento estamos poniendo las cintas estamos poniendo vamos a ver si ponemos algunas plantas alguna valla qué sé yo el oso jovi no sé ya qué poner no a ver vos sos o si lo queremos asentinizar puedo poner al margarito tereré viste lo que tengo miedo es que se va si no me pague o al oso arturo imagínate al oso arturo escuchá debe estar sin laburo el oso arturo ahora que venga acá a hacer distanciamiento escúchame vos que tenés una imaginación y un humor notable que siempre siempre lo destaco te pudiste imaginar en algún momento un año así para el mundo para Argentina para para todos y en particular para la gastronomía vos podés anoche tuve que salir y vi Buenos Aires desierto yo dije esto no no me lo hubiera imaginado nunca nunca hubiera pensado una cosa así ¿cómo cómo cómo ves toda esta situación? es una cosa que no la puedo creer es increíble 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 yo jamás me lo imaginé no lo veía venir no lo vi venir si no me hubiera puesto no sé si lo hubiera visto venir yo creo que le pedía laburo no sé a algún entrenador de fútbol me dejaba otra cosa escúchame ¿qué pasó con todas las cabreras alrededor del mundo que tenés? ¿cuántas son? más de 10 ¿no? sí pero bueno están todas con la misma historia Chile está igual abriendo las veredas reabriendo las veredas está está todo sí a media máquina a menos de media máquina Asunción también está muy muy difícil está está difícil Perú México están abiertos México está muy peor todavía están más difícil abiertos pero también con distanciamiento con toda la historia con con que cierran temprano a las 9 10 de la noche tienen que cerrar toda una cosa muy compleja claro aparte vos te encontraste con una situación yo te leí cuando abrías el delivery que la carne que ustedes venden el asado no es lo mismo mandarlo por delivery que comerlo en la mesa ahí al lado de la parrilla no obvio que no es lo mismo obvio que no es lo mismo y por suerte nos dejaron abrir la vereda para poder mostrarle a la gente que no es lo mismo pero bueno no es lo mismo pero pero este es por lo menos una solución parcial para quien quiere comer un pedacito de carne y lo que le damos es un viene con un sticker donde le decimos tener el horno precalentado 180 grados y darle por lo menos 3 minutos como para devolver la crocanteza a la carne mirá yo sin querer me anticipé a esto yo en 2017 ya yo tenía vos tenía la suerte de tener de poder ir ahí a la cabrera en un acuerdo de canje que teníamos y yo me llevaba muchas veces porque no iba a comer a la cabrera salía de la radio y me llevaba la carne a casa y hacía exactamente eso y salía riquísimo entonces yo cuando leía aquella oportunidad que te leía a vos decía es verdad pero sale casi igual la carne te digo no fue en la época en que eras vegano que llevabas la carne sino sospecho que la vendías no soy el único soy el único tipo que tuvo canje en la cabrera que no comía carne reconocelo me acuerdo que yo creo que la vendías yo creo que te pusiste una carnicería me acuerdo un día que viniste y me tocaste la espalda nos saludamos en la cabrera y me dijiste es cierto que no comes carne claro yo iba casi todas las noches le cuento a la gente maravilloso era como mi mi casa con los chicos que conozco a todos y yo comía ensalada y un queso a la parrilla que son riquísimos o tortilla que es espectacular y no comía carne y ahí se enteró Gastón y entonces me dijo vos no comes carne y tenés un acuerdo con la cabrera ¿cómo es eso? eso habla de tu parte linda de cocinero porque vos sos un excelente asador pero sos un brillante cocinero tu cocina es brillante fuera de la carne también bueno gracias gracias por el por el piropo por el piropo pero no pero por nada Castori escuchame una cosa y ¿cuáles son los horarios que estás abriendo ahora la cabrera la esquina y la cabrera de media cuadra? no la cabrera de la esquina abrió el sábado domingo y con los sanguchitos y la la cabrera de mitad de cuadra cabrera 5127 estamos abiertos de martes a domingo que tampoco lo puedo certificar de que esto va a quedar así porque no sé qué es lo que va a pasar el martes imagínate un martes al mediodía martes a la noche no sé cuánta gente realmente lo ha venido a comer pero bueno claro vamos a esperar a ver qué es lo que pasa si probablemente sea para el fin de semana más fuerte claro bueno hablé recién con estoy hablando con con Gastón pero con el asador con con el gastronómico el empresario cuánta gente estás incorporado cómo cómo te manejás con la cantidad de gente que vos tenías y con la cantidad de gente que ahora estás que haces varias vas trayendo un grupo y después traes otro grupo 15 personas estamos trabajando a media máquina y algunos de administración también no estamos estamos muy 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 tranquilos muy tranquilos es como que la cultura sufrió como una especie de compresión muy grande y estamos viviendo una situación muy compleja yo no quiero hacer muchos chistes viste porque si no después me llaman diciéndome uy mirá vos te vos haces chistes que te va bien la verdad que no me va bien con el negocio cerrado no me va bien esta es la realidad claro pero es decir el humor trato de no perderlo tal cual tal cual tal cual gastón cómo hace la gente para comunicarse con ustedes por redes o por teléfono y pensaban de alguna que es importante también para decirme chido vos no haces mucho chistes te está haciendo bien ¿no? es que vos siempre haces chistes yo creo que el humor siempre hay que tenerlo el humor nunca hay que perderlo gastón y vos no lo perdés nunca hay que perderlo nunca hay que perderlo escuchá cómo hace la gente para comunicarse con ustedes con la cabrera 4 8 3 2 5 7 5 4 el celular y si no tenemos a través de la página de instagram tienen un botón que dice la cabrera de buenos aires y ese botón te lleva directamente en whatsapp y por ese whatsapp podés pedir y si no también podés pedir por todas las aplicaciones que hay Globo, Rappi, Uber Eats etcétera 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 es decir no dejamos títere con cabeza lo que sí estamos pensando y estamos averiguando porque con el tema de las aplicaciones con de cada 3 bifes de chorizo o 4 uno se lo lleva a la aplicación ¿viste? es un tema es decir que de un pedido de 3.000 pesos 1.000 pesos se lo lleva a la aplicación el otro día estaba viendo la propaganda de Flybondi que decía por 999 usted recorre toda la Argentina y dije mira vos mira vos que bueno voy a empezar a mandar los bifes de chorizo a través de Flybondi si sale lo mismo claro y más barato que las aplicaciones sí sí una cosa increíble bueno no debe ser nada fácil mirá hace poco hablé con unos mendocinos me dicen Macu te vamos a mandar la gente de una bodega de Peña Flor pero que ellos tienen ahí una un catering de su otra marca que no me acuerdo cuál es la la otra marca vos la conocés perfectamente eh que tienen un restaurante ¿cómo? ¿no es Trapiche? Trapiche correcto Trapiche Luquitas Busto que con todo el alma y el corazón lo quiero es un gastronómico maravilloso y es amigo me dice te mandamos te mandamos nunca llegó pero yo creo que básicamente también hay complejidades con el tema de los envíos así que le digo a Lucas en Mendoza que sepa que sepa que no me no me llegó Gastoncito eh te digo una cosa hay que separar antes y después de la pandemia por antes de la pandemia dije que hiciste 20 años de éxito y lo vas a volver a hacer así que hay que esperar que se produzca el milagro de la vacuna y que el mundo empiece a ser otra vez el mundo ¿no? que por supuesto después de todo esto cambia cambia 100% bueno se nos cortó ahí se nos cortó Gaston Rivera Ribeira que está hablando con nosotros es el dueño de la cabrera si lo podemos enganchar un segundito porque lo tengo a Martín Martín ¿cómo andás? Martín Rebaudino en línea tengo los capos de la cocina hola buenas tardes ¿cómo te va Macu? ¿qué haces Martín? ¿cómo andás? ¿bien? todo bien acá en los juegos ahí como siempre en los juegos recién hablaba con Gaston Ribeira es un tipo que tiene mucho humor sé que lo conocés mucho el dueño de la cabrera amigo un capo capo me hacía recordar porque vos sabés que yo hice un acuerdo un acuerdo con la cabrera en 2017 lo tuve dos, tres años somos muy amigos y entonces yo salía de 2017 estaba ahí cerca de Rux en Arenales y Puerredón en la radio me iba para la cabrera y comía y todo pero nunca comía carne ah, está Gastón ahí esperá Gastón, ¿estás en línea? sí, estoy en línea estoy en línea sí se cortó se había cortado se había cortado se fue a la publicidad fueron a la tanda no, no, no estaba hablando yo le estaba contando lo tengo a Martín Rebaudino en línea yo te había adelantado que quería que se saludaran el dueño y chef de Rux Martín ahí está Gastón ¿cómo estás Martín? ¿cómo te va? bien ¿todo bien? hablame en cordobés que me gusta sí acá estamos cocinando un poco ¿todo bien? bien hablame con el cantito ¿ah? ¿ah? hablame con el cantito ¿cómo la estás? ¿cómo la estás? ¿cómo la estás? todo bien la verdad que todos los días me pongo arena en el zapato para sentir algo ah, mirá que bien buenísimo yo tengo una fórmula sal gruesa probá que te va a dar mejor ah, listo arroz piedrita sal gruesa está buena contale 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 a la gente alguna alguna anécdota de cuando empezaste a trabajar a ver yo te puedo contar alguna igual yo te puedo contar qué lindo cómo me gusta esto a ver, a ver, a ver qué pasa no, no yo recuerdo arranqué en Buenos Aires ¿no? acá arranqué con Ramiro Ramiro Rodríguez Fardo ahí en la calle Reconquista ¿y? y nada no, no anécdotas muchas ¿no? pero hay una que había un había un cocinero ¿no? que se encargaba de los yo entré a cocinar por eso había un chico que estaba pasante encargado él tenía todas unas bandejas con ostras y mariscos y todas esas cosas y tenía que acomodarla arriba de la barra con hielo qué sé yo bueno entonces viene un día Ramiro pero eso está todo fresco sí, dice lo cambié ayer este ¿qué? lleva como un mes esos mariscos ahí en el hielo no sé lo que era no te podías acercar a media cuadra y bueno ahí viene Ramiro y me dice cordobés ahora vas a empezar tú este lo vuelo chiqui chau me metió a mí ahí arranqué a laburar con él me empezó a pagar y todo muy muy bien mirá vos mirá vos ¿nunca te mandaron a buscar patas las patas del pescado dentro del freezer? mira me mandaron a buscar patas del pescado andá a buscar las patas del pescado en el freezer me quedé tres horas buscando no las encontré nunca las patas del pescado a mi viejo allá en el restaurante de Córdoba lo mandamos a un mozo a buscar un poco de vapor en una bolsa al bar de la esquina para hacer café y se fue el tipo con una bolsa a buscar vapor ¿usted qué viene? a buscar vapor muy bueno muy bueno me voy a contar una me permite haciendo memoria ¿viste? ah tengo otra yo te va a ver a ver contala contala Martín nosotros tuve toda la vida en Córdoba un restaurante parrilla platos del día qué sé yo ¿no? entonces teníamos justo en la época que no había teléfono nos pusieron un teléfono en el parque del restaurante un teléfono ahí no me acuerdo que era Telecom entonces siempre escorobábamos llamábamos del patio al restaurante para hacer algún pedido entonces habían hecho lentejas guiso de lentejas y me atiende Pedro Pablo uno de los cocineros del restaurante y me atiende era medio tartamudo ¿no? pobre y le digo ¿tiene lentejas? sí me dice el señor ¿pueden ser rellenas? bueno y ahí empezó a cortar la voz no tengo pero ahora le averigo si se la puedo hacer y después trago todos reímos muy bueno muy bueno la lenteja rellena muy bueno qué lindo bueno sí sí Gastón como esas digo hay miles de anécdotas miles pero bueno no me imagino Gastoncito nos vamos a quedar toda la tarde ahí en la radio más vale sí voy a escribir un libro no un libro un laruto un abrazo Gastón querido te agradezco mucho y deseo de corazón que abran todos los restaurantes y poder entrar otra vez a la cabrera a comer esa esa rica carne y a pasarla tan lindo como siempre la pasamos ahí en la cabrera todos los que vamos venite en la semana a picar algo si tenés ganas de aparte de comer algo de chupar un poquito de frío también te esperamos pero será un placer sí te aviso y ahí estaré un abrazo fuerte y ahí te saluda también Martincito que está del otro lado dale un beso grande mucho éxito abrazo grande lo mismo vos te mando un beso grande cuidate chao chao lo definía Gastón como uno de los tipos más exitosos de los últimos 20 años de la gastronomía en Argentina en Buenos Aires vos estás de acuerdo supongo porque la cabrera rompió por todos lados ha abierto por todos lados por todo el mundo la verdad que un empresario de primera línea de primera línea muy lindo lo que me decía porque Gastón es un tipo que tiene mucho humor aunque las cosas se caigan hace un terremoto te cagás de risa y decía recién que la gente los gastronómicos le dicen eh no te rías tanto no hagas tanto chiste que a vos te va bien como diciendo a vos te va bien no a él le va mal con el restaurante cerrado a todos le va mal a vos también hay que tomarla con humor también tomarla con humor no queda otra no totalmente bueno escúchame ¿qué es eso? ¿estás haciendo un menú nuevo o un menú de jóvenes? estoy haciendo un menú por esta semana termina mañana ha crecido un éxito es un menú inverso arrancamos por el por el petifur digamos arranca el menú de atrás hacia adelante y es un menú muy moderno está bueno el vino está muy rico es el ¿cómo se llama? es el Bianchi el Bianchi familia Bianchi buenísimo un Malbec espectacular este con el menú este de pasos y nada arrancás primero con un bombón un bombón líquido de paté trufado que lo que tiene es un papel de frambuesa mendocina de la finca Tunyán hacemos un papel de frambuesa lo rellenamos con ese paté trufado y va con un poquito de amaranto frito ahí arranca el menú después sigue con el postre entonces después es un postre más bien tiene una sopa de manzana del Alto Valle de Río Negro una de las manzanas golden que no se consigue en casa que están prácticamente desaparecidas va con un queso patagon sola de que lo hace Mauricio Coulie en Chivicoy viene con los quinotos pimienta rosa y menta y menta pomelo este es el digamos el postre que rico después llegas al plato a la entrada puso un salmón micuit que es espectacular esa receta nosotros lo que hacemos es en realidad yo la cocino al vacío dentro de un molde cintura para que no se deforme hacemos un rectángulo perfecto donde lo marinamos con eneldo aceite de oliva limón rallado al momento que más le ponemos un poquito de lemongrass y de coriandro molido eso se lo envasa con un poquito de aceite de oliva se lo cocina al runner o al baño maría durante 4 a 5 minutos a 65 grados lo abrís y te queda gocido pero prácticamente con una bien brillosa bien brillosa salmón que se denotan así las virutas que queda perfecto después lo mojamos con una gremolata que es como es un pesto que lleva un poquito de el agregado de limón rallado cascarita de naranja rallada lo acompañamos con una salsa verneza alcaparra de sierra de los padres y también tiene unos gajitos de pomelo y gel de pomelo es espectacular es entrar fresca muy muy buena que rico y después tenemos de principal tiene con un raviol un ravioli de mango con centolla la masa la hacemos a partir del mango lo que hacemos es hacer un puré lo estiramos sobre un filpat que es una especie de lámina que puede ir al calor o al frío ese puré líquido de mango lo extendemos ahí lo colocamos a 90 grados 45 minutos para que se deshidrate a los 90 perdón a los 45 minutos lo retirás te queda con una lámina flexible ahí lo rellenamos con la centolla y después agregamos tienen un agregado de caviar de trucha salmonada vienen con rico todo para aflojar hoy no comimos todavía que rico bueno ya lo vas a probar no impresionante te quiero hacer terminó ahí o todavía sigue porque van paso después termina con el pan pero el pan va más por la onda es un pan especiado con también naranjitas confitadas va también con un crocante de manzana el menú el menú es buenísimo así que nada y ha salido un montón gracias a Dios se vende muchísimo y lo hacés con una bodega me dijiste ¿no? con Bianchi es el gran familia Bianchi Malbec que bueno que bueno escucho una cosa yo soy muy fanático de Rux de tu restaurante como cocinás y aparte me gusta mucho tu panadería es muy buena la panadería que tenés o sea que es un complemento ideal yo antes creo que los restaurantes se compraban el pan ahora los buenos restaurantes hacen el pan ¿no? sí antes los restaurantes compran el pan compraban los grisines compran todo en las bolsitas ¿viste? esas típicas ahora los buenos restaurantes tienen que elaborar su pan tienen que elaborar su pan hay que dedicarle porque es la primera impresión que uno se lleva de un restaurante si vos llegás al restaurante el pan ya es malo como cuando también el café no es bueno ¿no? exacto empezás empezás con el pan malo y cerrás con el café y la cuenta llegó tarde olvídate ya está totalmente mirá que buenos detalles escúchame para terminar te pregunto algo cortito y después te cuento la anécdota que estaba contando cuando entró Gastón de nuevo que el canje que yo tenía con la cabrera pará anoche tuve la inmensa suerte vos estabas a full a full a full trabajando en los fuegos y mandando tus deliveries y los chicos me pasaron el pedido que les había hecho José y yo le había pedido trucha y tuve que llamar porque una trucha muy parecida al salmón contame esa trucha tan parecida al salmón que tienen ahí ustedes es trucha salmonada a mí me la esto es de crucifactoría pero a nivel artesanal lo hacen en la en el lago Alicura en el en el sur argentino hay cerquita de Villa Langostura el productor se llama Pablo Rujín hace más de 20 años yo lo conocí a la trucha esta gracias a Miguel Brasco él es muy amante de los pescados y nada y le empezó a laburar la gente de Soto Boche después le empezamos a laburar con Emilio en Oviedo y nada ahí yo conozco el proveedor de este hace 30 años y tiene la trucha no es la trucha porción sino lo que es la trucha que tiene más o menos entre 3 kilos y medio a 3 kilos después existe existe otra cosa que en el sur para trucha salmonada porque tiene es como es como gorda tiene como un lomo de carne es una cosa impresionante es impresionante impresionante el tamaño que tiene escucha me tuve que llamar para yo pensé que se habían equivocado porque yo pedí trucha y cuando me viene esto es salmón o sea no entendía tenés en cuenta que te está hablando un neófito no te está hablando un cocinero hay varias hay varias truchas la fontinalis la arcoiris esta es la salmonada hay varios tipos y pertenecen a la familia del salmonio y no sé si alguna vez se escucha seguro que si está escuchando el programa algún pescador va a dar fe de que en el sur existen los lagos y es muy difícil sacarlo es el salmón encerrado el salmón encerrado es el que el salmón que venía del mar en gran parte del sur que venía del mar a desovar a los ríos y que después se hizo se hicieron en algún momento alguna represa o se cerró el cauce del río para acopiar a los salmones quedaron adentro y eso le llaman salmón encerrado y hay y son espectaculares mirá vos que rico está prohibida la pesca claro porque hay pocos mirá que interesante de todas formas te digo la conclusión es el el salmón este que comí anoche la trucha salmonada exquisita por supuesto pero bueno yo pedí una trucha cuando voy a Bariloche o que vamos hemos ido a hacer notas o a esquiar y esas cosas uno come la trucha la finita claro de porción que teniendo 250 gramos que te vienen con la cabecita la cola y abierta esa es una la trucha que yo veía es rica pero es chica esta la que sirven ustedes es una trucha muy contundente no aparte le podés dar el punto de cocción perfecto le podés dar el punto de cocción bien bien perfectito viste porque si lo querés jugoso lo podés lograr en cambio la otra es más más complicado totalmente martín querido no lo que te contaba era que yo hice un canje con la gente de la cabrera que obviamente no estaba gastón gastón dijo che ahí hagan algún acuerdo con macu y entonces yo hice un acuerdo pero yo como vivo solo cuando salía de la radio yo hacía el regreso en radio 1 salía a las 9 de la noche entonces la mayoría iba 3-4 veces por semana a la cabrera que me encantaba tomaba una cervecita con los chicos y comía ensaladas comía quesos tortilla así me pasé dos años hasta que un día viene Gastón entra Gastón y viene y se sienta conmigo en la mesa y me dice no lo puedo creer que me contaron que no comes carne sos el único tipo que hace un canje con la cabrera y no come carne esa era la anécdota y nos reíamos con Gastón por eso él ni sabía que yo no comía carne y bueno ahí quedó la anécdota recién me dijo ¿en qué época era? cuando no comías carne me dice y ahora sí ahora sí se te mandó un montón sí ahora comí carne empecé a abrir y el día que empecé a comer carne comí yendo a la cabrera y dije hoy voy a comer carne acá y me comí un lomo maravilloso que hacen ahí en la cabrera que a partir de ahí no pude dejar de comer pero bueno me pasé dos años sin comer carne hay que comer equilibrado tampoco todos los días carne porque después también totalmente y todo eso totalmente Martín ¿cómo hace la gente para el delivery de Rux? bueno nos pueden llamar al 4805-6794 o al 116-673-5154 te mando un abrazo fuerte te quiero mucho y te felicito realmente Rux es un gran restaurante de la Ciudad de Buenos Aires te felicito para el mundo espero que pronto se abran aeropuertos que venga la vacuna que se abra todo y que sigas triunfando ahí en tu restaurante obvio ojalá para el bien de todos bueno te mando un fuerte abrazo un buen fin de semana gracias Macu chao Martín chao hablamos después gracias chao chao bueno ahora tenemos tanda está Marina con la tanda nuestra que estamos atrasados está también Javier con la tanda de la radio después vas a ver y vamos a hablar con Mercedes Méndez para que nos hable del mindfulness y después Ricardo Rossetti con todo lo que está ocurriendo en la brillante Barcelona con quien con ese ídolo rosarino que tienen allá que es Leo Messi ya volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 renem número 117924 podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 si tuviste COVID-19 podes ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires en laboratorios VAGO la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios VAGO ética al servicio de la salud Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP acá estamos hasta las 3 de la tarde estamos en nuestro programa en la barra la barra de MACU la barra de las barras esas que quiero que se abran todos los restaurantes de Buenos Aires y de Argentina para que podamos ir a esas barras y la barra de amigos también a propósito Marina tenemos muchos comerciales así que todo tuyo así es en estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿dónde guardas tus valores? yo te quiero recomendar INGOT la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar la obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor OSDEPIM un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales OSDEPIM te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguilos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar sabías Macu que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar variedad de café té productos importados y delicatessen pasa a conocerlo porque están ahí en Arenales 1558 frente a la Plaza Vicente López esto es en el barrio de Recoleta además Cabrales también realiza envíos podés llamar al 4811 2284 4811 2284 allí podés hacer tu pedido en el delivery de Cabrales de Recoleta gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi te enteraste de esta novedad escucha Macu esta novedad porque Sushi acá Sushi Club Sushi Club lanzó una nueva línea de Sushi Veggie descubrí todos los sabores increíbles con nuevas piezas con el nuevo combinado Bio Veggie en sus presentaciones de 15 30 y 45 piezas podés elegir tu combinación Veggie favorita ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online también Macu te digo que tienen el beneficio del 25% de ahorro con Galicia Eminent conoce bases y condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa Macu sabías que eCentral Market tiene dos locales en Puerto Madero y te presenta no solamente su canal de Instagram en arroba eCentral Market metete ahí en Instagram arroba eCentral Market podés hacer tus pedidos en a través de WhatsApp al 4089 90213 4089 0213 o en www.icentralmarket.com.ar bien muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes a Casablanca tenemos que pedirle a Diego Ruso que nos que nos dé sábanas para así hacemos sorteos con la gente Rodrigo así que recordemos en la semana si así la gente se lleva sabés que Casablanca hace por ejemplo sábanas de todos los clubes de los clubes del fútbol argentino también tiene las sábanas de Benito Fernández las sábanas de Agatha Ruiz de la Prada entonces tenemos que pedirle a Diego al presidente de la empresa y amigo y cliente que nos dé para hacer un sorteo para los para los oyentes ¿te parece? Perfecto Macu en la semana nos comunicamos con Diego Bueno en un ratito vamos a hablar con Ricardo Rossetti periodista de Barcelona démosle prioridad a Ricardo para después de esta nota Rodrigo Perfecto Macu en algunos minutos lo tenemos a Ricardo Está en línea la doctora gracias está en línea la doctora Laura Maffei es endocrinóloga y especialista en estrés me interesa eso porque estamos todos estresados pero bueno vamos a hablar un poquito con la doctora doctora Maffei ¿cómo anda? Macu Mazzucá buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? yo muy bien por suerte ¿ustedes? todo bien por acá medios estresados así que necesitábamos hablar con alguien que nos diga cómo parar esto paramos la pandemia y sí la verdad que es un momento difícil yo creo que atraviesa toda la humanidad atraviesa médicos atraviesa pacientes atraviesa comunidades atraviesa países es un momento especial porque cumple con todas las condiciones necesarias para que aumenten las hormonas de estrés y estas condiciones son tarde del control imprevisibilidad novedad y afectación del ego o la autoestima vos fijate que dice cine como sigla o acrónimo esto fue determinado por el centro de investigación sobre el estrés humano de Canadá y el COVID además después podemos hablar de la cuarentena viene a cumplir con todos los requisitos así que el aumento de las hormonas de estrés enormes es decir nadie lo controla del todo mucho más ahora pero cuando apareció nos queda marcado ese momento de pérdida de control fue totalmente nuevo creó un montón de situaciones imprevisibles y no todo el mundo se saca así como un gran 10 ni 8 ni 9 en autoestima ni 7 ni 6 porque estamos todos mucho más vulnerables sea en la salud sea en aspectos digamos que sea relacionado con el trabajo con la familia con las comunicaciones así que sí tenés razón más que menos estamos todos atravesados por una situación de estrés crónico ¿no? aparte dijiste ahí te puedo tutear ¿no Laura? sí, obvio perfecto estamos hablando con la doctora Laura Maffey endocrinóloga después te quiero preguntar sobre la endocrinología pero ahora te sigo con esto dijiste algo que me parece muy importante y tiene que ver con no solo argentinos sino con el mundo con este tema de la pandemia que es la imprevisibilidad es decir no saber qué es lo que sigue eso nos altera ¿no? eso nos altera mucho depende de cada uno ¿no? eso vos fijate que de los cuatro ítems que yo nombré cada uno puede ser muy sensible a uno y poco sensible a otro es verdad que en este momento la imprevisibilidad marca un punto que es clave para todos en más o en menos quizás acá en Argentina pueda llegar a ser digamos nosotros estamos acostumbrados a vivir en el marco de este cine que ya de por sí lleva a que los argentinos tengan las hormonas de estrés digamos un poco afectadas porque realmente es un país que nos tiene ya el año pasado y el ante 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 y todos siempre tenemos un marco digamos de situación compleja en nuestra forma de vivir pero la incertidumbre con un confinamiento tan largo evidentemente la posibilidad de sentir que uno no puede controlar porque parte de la receta del control es la receta de ver cómo enfrentamos estas cuatro letras digamos bueno aquello que es nuevo cómo nos preparamos la falta del control cómo le damos a nuestro cerebro la sensación de que hay un mayor control claro desde y bueno la imprevisibilidad nos cuesta mucho hacerle frente porque se alimenta permanentemente ¿no? ¿En cuánto se emparenta la ansiedad con el estrés Laura? Porque digamos la ansiedad es el temor o la o cómo el temor se magnifica ante un peligro que puede no existir por ahí y digamos y la ansiedad bueno hace que nosotros estemos estresados relacionemos un poquito eso contanos un poco esa relación que se forma un círculo vicioso y que es difícil de resolverlo no solamente en la ansiedad vos yo te cuento que por ejemplo si nosotros logramos mantener la energía del estrés en niveles adecuados el estrés es supervivencia el estrés es posibilidad de enfrentar los desafíos y los cambios es lo que ha hecho que la humanidad se haya adaptado a todo lo que le ha sucedido y a todos los seres vivos desde antes digamos del ser humano el hecho de tener un buen nivel de hormonas de estrés ha permitido la adaptación de todos los seres vivos y esto hace que las hormonas de estrés sean sumamente positivas ahora cuando hay una exposición prolongada o una exposición importante permanentemente ya deja de ser positivo y una de las áreas que el cortisol y la adrenalina que son las dos hormonas de estrés afectan de forma importante cuando son digamos segregadas demasiado tiempo son el área de las es el área de las emociones que se regulan en la parte del cerebro que se llama amígdala que no tiene nada que ver con las amígdalas del cuello sino que son lugar es un lugar en la base del cerebro cuando hablamos del cerebro primitivo bueno están ahí y tienes diferentes núcleos que regulan las emociones y la memoria entonces cuando el estrés es agudo es hipervigilante que se vuelve en cambio estas emociones se ven tremendamente profundizadas y entre ellas la ansiedad pero también la obsesividad y también otros factores emocionales la ansiedad es cuando nosotros imaginamos un problema que de resolución angustiante que nos empieza a dar vuelta en la cabeza y que nosotros digamos prefabricamos una situación que de por sí ya vemos como negativa si pensamos que el estrés es la detección de un peligro para poder adaptarnos a él cuando nosotros hacemos un aseudo entre comillas detección porque estamos bajo la influencia de la regulación de las emociones de este cortisol y de estrés crónico estas situaciones de imágenes negativas nos van a poner como siempre a entre comillas desafíos imaginables de resolución negativa y seguro que con esta me enfermo acá yo voy a tener un infarto es imposible que sea distinto ya de cajón que me quedo sin trabajo ya de cajón que esto no va a andar así seguro que yo a mí me va a agarrar el COVID eso seguro yo salgo de acá de casa y ya va a ser así nosotros imaginamos bajo ya la situación de estar bajo estrés crónico imaginamos situaciones todavía más o igual de estresantes que retroalimentan esta situación de estrés crónico como decía Churchill me he pasado la vida imaginándome situaciones que no van a suceder y es así es como que uno muy buena esa frase claro y porque todo el mundo nos imaginamos cosas y nos da temor cosas que por ahí no suceden especialmente suponete te hago esta pregunta con la salud o con la salud de nuestros seres queridos o con el día qué sé yo a ver si salgo y me agarra no sé me lleva puesto un auto qué sé yo no sé cosas cotidianas exactamente además el cortisol tiene otro efecto interesante pero no muy bueno por eso es tan importante de que aprendamos a controlar y a regular nuestro estrés y que aprendamos a reconocerlo y a poder regularlo y es que el estrés crónico provoca una desregulación de lo que se llama la tensión selectiva la tensión selectiva es lo que nos permite a nosotros discernir si una situación es realmente estresante o no cuando uno pierde o se desdibuja esta tensión selectiva todo nos parece alarmante negativo y estresante entonces estamos más ansiosos estamos más en una versión negativa de nosotros mismos y todo no sé perdí la llave y resulta que es tan terrible como si me hubiera enfermado digamos no se puede volver a dimensionar esta situación correctamente todo aquello que en realidad como digo yo es un gatito pasa a ser como un diente de sable que me va a agarrar y me va a comer cruda digamos pero no es un gatito pero yo veo todos los gatitos como terriblemente amenazadores claro y el mundo te voy a hacer la última te voy a hacer la última perdón 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 me subí no 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 está perfecto decime la última pregunta contame te quiero hacer la última pregunta otro día hablamos sobre endocrinología cómo vamos a salir esto es endocrinología esto es endocrinología estrés es endocrinología no es solo no es solamente emoción cortisol y adrenalina son dos hormonas que se desencadenan en situaciones de estrés de situación de alerta así que cuando quieras hablamos de cómo es que esto es una hormona cómo es que funcionan las hormonas en el estrés y por qué son hormonas perfecto te quiero preguntar esto como último cómo vamos a salir de este encierro hablemos de los argentinos de este encierro que está cumpliendo suponete el 30% de la población el 40% pero cómo cómo vamos a salir que con qué temores cómo cómo te imaginás que sale una persona que respetó la cuarentena por lo que se está viendo hasta ahora no hay que olvidarse de que la adrenalina que es la otra hormona además del cortisol es la hormona del miedo y se estimula en la medida de que a uno lo expongan permanentemente a situaciones temerosas o lo hagan vivir como una situación temerosa de hecho en realidad en este momento lo que se está observando es que muchos adultos y muchos chicos y muchos adultos chicos que viven con adultos que están muy angustiados y muy temerosos están teniendo una incidencia de ataques de pánico y de angustia muy superior a lo habitual entonces hay que reentrenar y remostrar a todos a toda esta gente que está cumpliendo la cuarentena algunos porque realmente están convencidos lo hacen y es que tienen que salir salen muy cuidadosamente vuelven y están bien y aquellos que no pueden salir que están cumpliendo la cuarentena porque están tan angustiados de pensar en salir que la cumplen pero por miedo por temor porque están reservados de circuito el miedo también como el estrés es muy bueno el miedo no es unto el miedo está para preservarnos exponer más situaciones que son peligrosas salvo que cuando este miedo uno está permanentemente digamos como a ver cómo explicar como un pájaro carpintero poniendo esto es miedo esto es miedo ojo con esto ojo cuidado con esto se va haciendo un círculo vicioso del cual cuesta mucho desarmar y hay gente susceptibles personas susceptibles que van a que están pagando un crisis importante en su salud mental de tener tanto temor y tanto miedo y esto va a ser un tema a realmente considerar pero no solamente las emociones porque hacemos son lo más aparente y lo más transparente nosotros tenemos que pensar que el estrés crónico y este miedo también están impactando en la salud física muchísima gente que no está yendo a control sabiendo que está con situaciones subyacentes de enfermedades crónicas que hay mayor todavía no los puedo más que yo no te puedo decir que haya porque hoy no tengo todavía una estadística pero hay digamos hay incidencia de personas que se están infartando parte por desencadenamiento por situaciones de estrés que no están pudiendo o no se animan a salir a controlar muchos pacientes diabéticos que están y esto sí o como endocrinóloga te puedo decir que están descontensados y no están pudiendo salir parte por temor parte al COVID parte por temor de salir a su casa y parte porque no tienen donde ir a atenderse entonces hay que tener mucho cuidado con el precio paralelo que se está pagando la pandemia ojo yo no digo que no se ha que cuidarse por favor que esto hay que tener muchísimo cuidado porque el virus está en este momento muchísimo más repartido que antes pero hay que tener en cuenta que también hay muchos más controles que también hay más tratamientos que tenemos que cuidarnos pero que no hay que dejar de controlarse porque el estrés afecta también en el cuerpo no solamente clarísimo doctora Laura Maffei muchísimas gracias y muy muy interesante nos volveremos a encontrar gracias hasta luego un abrazo grande para todos perdón Laura perdón perdón ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿cómo está? ¿en redes? ¿dónde puede? porque por ahí alguna persona necesita comunicarse y le vamos a dar una forma doctora Laura Maffei doctora Laura Maffei en Instagram doctora Laura Maffei en Facebook y también bueno la página web nuestra que es www.mafei.com.ar muchas gracias doctora un abrazo grande adiós la doctora Laura Maffei tenemos comerciales tenemos a Marina y después vamos a hablar con Ricardo Rossetti desde Barcelona Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de santiago del estero sigamos creciendo podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 si tuviste covid-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud nacimos en argentina crecimos en latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos grupo arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo arcor alimentando momentos mágicos ahora con alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Marina te escuchamos la obra social Oz de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Dr. Oz de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en Oz de Pym punto com punto ar o seguirlos en las redes sociales Oz de Pym te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en triple doble punto casablanca blanquería punto com punto ar macu te presentamos las nuevas cápsulas de café cabrales porque ahora tiene cuatro variedades expreso lungo capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también en triple doble punto tienda punto cabrales punto com gracias como todas las semanas a Sushi Club que nos acompaña con el mejor sushi porque ahora presenta Sushi Veggie descubrí todos los sabores increíbles y estas nuevas piezas con el nuevo combinado Bio Veggie en sus presentaciones de 15 30 y 45 piezas elegí tu combinación de Veggie favorita en triple doble punto Sushi Club punto com punto ar barra pedidos online porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedí delivery en Sushi Club y quedate en casa sabías Macu que y Central Market además tiene no solo los dos locales de Puerto Madero sino que te presenta su canal de recetas en Instagram arroba y Central Market acordate también de hacer tu pedido todos los días a través del WhatsApp 11 40 89 0213 11 40 89 0213 y más información por supuesto en www.icentralmarket.com.ar adelante Macu muchísimas gracias muchísimas gracias bueno lo tengo a Ricardo Rossetti que es periodista en Movistar Plus en Barcelona esa linda ciudad española espectacular ciudad que ha sido noticia es noticia de hace muchos años allí vive Messi hace 20 pero que deslumbró a la gente ahora 17 18 años cuando empezó a jugar en primera Ricardo ¿cómo andás? soy Guillermo Mazuca me dicen Macu Macu Mazuca buenas tardes hola Macu muy buenas tardes placer y te agradecemos muchísimo la atención de que de que estés conversando aquí con nosotros con Argentina y con nuestro programa con mi programa con la barra el placer es mío que poder compartir un ratito de radio con vosotros desde aquí desde Barcelona interesante lo primero que te quiero preguntar es ¿quién es el periodista que debe haber sido ayer la nota más vista del mundo que le hizo esa entrevista ayer a Messi y cómo fue elegido ese periodista cómo elige una figura de la naturaleza o del tamaño de Messi cómo elige un programa y un periodista para una nota de esa trascendencia bueno el periodista se llama Rubén Uría al que conozco desde hace muchos años cuando coincidimos trabajando juntos en la cadena COPE una emisora de radio aquí en España y con el paso de los años hemos coincidido por ejemplo en Gol Televisión yo he tenido la suerte de compartir alguna final como de Europa League él comentando al Atlético de Madrid y yo siguiendo el partido a pie de campo es un hombre que ahora trabaja para el grupo Goal.com que también incluye una plataforma como The Zone desde Inglaterra y aquí en Europa una plataforma de deportes y streaming desconozco exactamente los detalles no te voy a engañar no voy ahora a darme aquí el pisto de conocer todos los detalles del porqué pero lo que sí sabía es que cuando surgió todo este problema supimos que Messi quería hablar pero que no tenía decidido el método para hacerlo si iba a ser una entrevista si iba a ser un vídeo si iba a ser un comunicado si iba a ser una rueda de prensa no estaba decidido y en ese momento bueno pues la relación imagino de la gente que asesora a Messi comunicativamente hablando quiso elegir un medio de comunicación global un medio de comunicación quizás diferente porque aquí ha habido entrevistas para emisoras de radio en España emisoras de radio en Cataluña para televisiones con derechos sin derechos en las retransmisiones yo creo que ha querido ha querido coger una vía por la cual no generase antipatía en la competencia y en este caso pues el mundo de internet el mundo web el mundo del streaming ahí es muy amplio la competencia digamos que no es tan cerrada como si eliges una cadena de televisión que tienes en frente a otra si eliges un periódico que tienes en frente a otro o si tienes una cadena de radio que tienes en frente a otra yo creo que en lugar de hacer varias entrevistas e intentar satisfacer todos los medios de comunicación pues habrán pensado que lo mejor era elegir una vía como wall.com una referencia periodística como Rubén Uría para hacer esa entrevista un tipo con un periodismo sensato un tipo capaz de hacer una entrevista sensata para la situación creíble en el momento una entrevista que nadie pudiese dudar o que tuviese unas preguntas dirigidas o que fuese una entrevista demasiado mordaz era una entrevista que necesitábamos conocer todos el punto de vista de Leo Messi y evidentemente yo tenía después la oportunidad de hablar con Rubén por teléfono horas después de la entrevista para darle la enhorabuena y le decía mira macho que quieres que te diga yo me alegro mucho por ti pero eres la envidia ahora mismo de toda la profesión no nos vamos a engañar bueno qué interesante Ricardo lo que planteás ayer como productor cuando vi la nota que se hizo más o menos a esta hora aproximadamente de España pensé como productor muchas cosas pensé cómo habrán elegido porque estaba todo el mundo el mundo y así es todo el mundo deportivo y periodístico pensando cuando iba a hablar Messi de quién lo iba a entrevistar y entonces me agarró esa locura de productor de decir cómo eligió Messi su gente a este periodista quién es este periodista ahí nos dijiste Ricardo que trabajaste con él que creo que trabajaban en COPE de la experiencia y todo lo más y después me puse muy atento a las preguntas y las preguntas fueron las correctas y la nota estuvo espectacular entonces bueno ahora sí quiero hablar del contenido de esa nota y qué te parece lo que dijo Messi a mí me da toda la sensación de que se queda en Barcelona porque no le queda otra y por una cuestión de dinero como lo dijo claramente ayer mira ayer creo que he visto muchos titulares de Messi se queda y yo si fuese periodista de prensa y tuviese que elegir un titular hubiese elegido Messi no se puede ir que me parece más cercano a la realidad ¿por qué? exacto primero porque él durante la mañana manda un comunicado mejor dicho su padre Jorge Messi firma un comunicado en nombre de Leo Messi contestando a la liga y diciéndole que el comunicado que había mandado hace unos días diciendo que tenía una cláusula de rescisión en vigor cláusula vigente de 700 millones de euros que no que su contrato establecía que él ya no tenía esa cláusula de rescisión leyendo esa nota ya veníamos palpando que Messi se iba a quedar pero a mí por lo menos me entró la duda ¿para qué lanza esta nota? si en realidad se va a quedar después escuchando la entrevista entiendo que Messi se queda porque no ha habido un equipo al que poder ir no ha habido un equipo capaz de meterse en el lío no interesarse deportivamente por Messi que yo creo que cualquier equipo se interesa por Messi no interesarse económicamente por Messi porque yo creo que varios equipos se han hecho cuentas de cómo podrían pagar la ficha de Messi sino que no ha habido equipos que en esta situación de discrepancia entre el FC Barcelona y Leo Messi porque Messi sigue sosteniendo que tiene razón que su contrato estaba expirado que se puede marchar libre que puede ejecutar esa cláusula sin querer meterse en ese lío Messi no tenía dónde ir entonces no se puede quedar libre si no tienes un equipo al que ir en esa situación y en esas condiciones a Messi no le queda más remedio que quedarse a regañadientes en Barcelona yo no soy catalán entiendo el catalán pero no lo abro pero en estos días he comprendido lo que significa una expresión que es a contracor que define perfectamente lo que es quedarse como a regañadientes pero en catalán es una expresión como mucho más visual contra lo que le dice el corazón él quería irse ayer lo recalca lo refleja yo quería irme se lo pedí al presidente me engañó que a mí el palo a Bartomeu es espectacular el palo de una estrella como Messi a su presidente es atómico es letal tiene que quedar es letal para las próximas elecciones ¿no? bueno no se puede presentar Bartomeu con lo que yo creo que también Messi sabe que a Bartomeu le quedan nueve meses el mes de marzo no se puede presentar por estatutos con lo que digamos que no le podía apretar o no le quiso apretar demasiado como para hacerle dimitir porque es un presidente que ya está amortizado y al que le quedan nueve meses pero es cierto que el palo es brutal sobre todo Macu porque he visto que hay muy poca gente que se ha quedado con un detalle que a mí me vino a la cabeza estos días y que ayer escuchando a Messi como lo recalcó me ayudó a subrayarlo y es la fecha del 10 de junio en su contrato puede decir que lo tiene que comunicar antes del 10 de junio Leo Messi tenía la palabra del presidente de a final de temporada hablamos y si te quieres ir te irás porque te has ganado es el derecho pero en el contrato se pone una fecha en una temporada tan atípica donde en condiciones normales el 10 de junio ya se habría terminado el fútbol pero no se había terminado en España por la pandemia es decir estábamos a tres días de que el Barcelona volviese a la liga y todavía con 11 partidos por delante el campeonato en juego y con la posibilidad de ganar la Champions aunque luego se vio cómo estaba el equipo que no era posible pero con la posibilidad de disputar la Champions en Lisboa en el mes de agosto si Bartomeu le estaba pidiendo a Messi que antes del día 10 le tenía que comunicar que se iba os imagináis el escenario en el que nos montamos es decir si Bartomeu le estaba pidiendo a Messi que antes de afrontar la recta final del campeonato con la liga en juego con el Madrid siendo el Barça líder y con la Champions en el horizonte le ha pedido que en ese momento es cuando le tenía que haber dicho que se fuese cosa que no parece increíble increíble y yo como soy un hombre de palabra creo que la palabra vale más incluso que un contrato y un pacto de caballeros eso es lo que entiendo que tenían Bartomeu y Messi creo que Bartomeu sí faltó a la palabra y creo que en esa circunstancia sí Messi puede sentirse herido porque le han faltado a la verdad le han faltado a esa promesa y sobre todo se ha sentido engañado porque hay una expresión que es catastrófica para Bartomeu no me da ni bola lo digo porque la expresión ya refleja que no es una frase hecha sino solo que Messi tiene en el corazón una esquina clavada de que no le hiciesen ni caso durante todo el año es muy claro te hago una pregunta cortita y después una reflexión de todo lo interesante que acabas de comentar no me da ni bola es muy argentino ¿se entiende ahí? ¿se dice en Barcelona también no me da ni bola? sí, sí la expresión no me das ni bola se entiende perfectamente y la entiendo además tan verbal tan real que por eso digo que me parece que no es una frase hecha en un comunicado o preparada sino algo que le sale del corazón a Messi no, totalmente a ver de lo que dijiste es muy interesante el tema de que no tenía club ahora quiero ir a esa parte y también hablar un poquito sobre la fecha esa que vos pusiste el 10 de junio y evidentemente era todo un compromiso a Messi entrando a la fase que traba la Champions y en la Liga decir me voy iba a ser todo un problema y después si perdían 8 a 2 como perdían como perdieron hubiera sido culpa capaz de aquel telegrama o no sé como le llaman ustedes o telefax o algo así responsabilidad de esa situación o sea realmente una situación muy comprometida para Messi y en donde los abogados del Barcelona le habrán dicho a Jorge mira que no ganan esta esta la ganamos nosotros supongo que por eso se quedaron a ver yo creo yo creo que el Barcelona no iba a dar el brazo a torcer en esta situación iba a seguir en sus 13 de tienes contrato tu cláusula son 700 y Messi su equipo de abogados Jorge Messi y todo el equipo que le asesora sigo pensando que insisten en tener razón y que para ellos van a ganar pero cuál es el problema y creo que a las partes les han aconsejado no ir a juicio y es esto no se resuelve de hoy para mañana esto no lo ponemos en un juzgado mañana nos ponemos delante del juez y el juez dictamina quién tiene razón no Messi iba a conseguir un transfer provisional Messi podía irse a jugar al Manchester City si el City hubiese querido meterse por ejemplo en ese lío pero dentro de año y medio dos años iba a llegar una sentencia de un juez que nadie a ciencia cierta sabía decidir si iba a darle cero en esa cláusula de rescisión 700 en esa cláusula de rescisión 350 100 150 yo he quedado con muchos abogados que podían explicar mira cuánto cobra Leo Messi en un año lo que se nos ha contado siempre es que ahora mismo está en torno a los 100 millones brutos 110 y a mí me decían un año de contrato tiene 33 la valoración que puede hacer el juez ponte que sea de 110 un poquito más para archiva redondeamos en 125 150 pero esa es la valoración que hace un abogado insistía el juez puede decir cualquier cosa entre cero y 700 puede decir cualquier cosa va a atreverse el Barça va a atreverse Leo Messi adentro de dos años es ponerse dando un juez a que te digan o cero o 700 no era no era razonable por ninguna de las dos partes aunque el Barça el Barça si tiraba para adelante y Messi ayer en esa entrevista dijo yo no iba a ir a juicio contra el Barcelona claro Ricardo y el escenario del ingreso a escena como dijiste recién del Manchester City o de algún club en este caso el Manchester City interesado de decir bueno yo pongo la cláusula de los 700 millones ¿se vio en algún momento? ¿o el Manchester City no 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 lo tenía eso en la cabeza? no porque 700 millones significaría saltarse todas las normas del fair play financiero que exige la UEFA aquí en Europa y es una cantidad irreal es más el Manchester City no quería pagar nada en concepto de traspaso una de las condiciones que se establecían por parte del Manchester City las posibles cuentas que hizo el Paris Saint Germain o incluso el Inter de Milán estaban como premisa no pagar nada en concepto de traspaso que Messi llegase libre y en el caso del Manchester City lo digo por si alguno de tus oyentes no conoce las peculiaridades aunque creo que la mayoría sí hay que recordar que como entrenador tiene a Pep Guardiola ex entrenador del Barça como director deportivo a Chiqui Bedistein ex director deportivo del Barça director financiero Ferran Soriano ex director financiero en el Barcelona es decir hay mucha gente ex del Barça en el Manchester City que además de no querer pagar cláusula de restricción por el montante económico de la operación lo que no querían era enfrentarse al Barcelona en ningún lío es decir le decían a Messi tú ven libre y ven arreglado con el Barcelona en este caso nosotros te fichamos en ese caso ya tenemos un acuerdo encauzado si hay problemas con el Barcelona hay un juicio el City no se iba a meter por esas circunstancias por la económica del montante de la operación pero también por el pasado barcelonista de muchos de los hombres importantes que hay en el Manchester City Totalmente tengo una pregunta al periodista que sos Barcelona con y sin con y sin Messi miramos me sale Maradona con y sin Messi ¿qué diferencia tiene estratégicamente con todo política turísticamente contame un poquito eso de Barcelona y la imagen de Messi en el mundo A ver primero que estamos en un mundo sobre todo la parte más asiática desconozco si en Argentina esto me lo podrás comentar tú en el que la gente ahora mismo hay muchos aficionados que más que de un equipo son de un futbolista y esto Totalmente acá pasa lo mismo todos los chicos son del Barcelona olvídate Pues mira la historia es que hemos vivido esa dualidad Messi Cristiano Ronaldo ese enfrentamiento que incluso se ha vendido como un enfrentamiento duro y sin embargo yo creo que ese enfrentamiento los ha hecho mejores a los dos les ha sacado un afán competitivo que ha hecho mejor a Cristiano en el Real Madrid y le ha hecho mejor a Messi en el FC Barcelona Messi sin Cristiano no sería el futbolista de los récords que es y Cristiano sin Messi no sería el futbolista de los récords que es siendo los dos grandísimos futbolistas a partir de aquí es evidente que el Barcelona tiene un activo con Messi que a pesar de pagarle 100 millones de euros brutos por temporada es un futbolista que se llega a pagar solo por la cantidad de merchandising que vende por la imagen que proyecta por los contratos por la publicidad por el merchandising es evidentemente un activo importantísimo para cualquier equipo ya no solo con la imagen que proyectas hacia el mundo de disponer del mejor jugador del mundo para muchos el mejor jugador de la historia en este debate no quiero entrar entre Maradona y Messi porque aquí habría mucho más mucho más que un programa y mucho más que jornadas maratonianas de Radio Macu pero estamos hablando de una figura muy icónica que con el paso del tiempo y cuando se retire la meteremos entre las leyendas de las leyendas del fútbol del deporte y de la historia del globo terráqueo entonces claro disponer de esa imagen a quedarte sin ella hay una diferencia muy importante sin embargo para que veas que el debate está abierto en Barcelona aquí había bastante gente que en esta reconversión que tiene que hacer el club después del 2-8 con la salida de Suárez Arturo Vidal Rakitic salida de pesos importantes con el problema económico que tiene el Barça porque está en una situación muy complicada porque su límite salarial de la plantilla está por encima de lo no de lo permitido pero de lo recomendado incluso de la capacidad económica del Barça porque con el efecto de la pandemia el Barça ha perdido unos 200-300 millones en ingresos con todo eso había o hay bastantes aficionados que piensan que esa reconversión de la plantilla es mejor hacerla sin Messi que con Messi porque se va a hacer en torno a Leo Messi pero claro a Leo Messi ahora mismo le va a quedar un año si nos sorprende porque renueve futbolísticamente 2-3 a muy buen nivel pero claro ya estamos hablando de una figura que está en los últimos coletazos si a los dos años podemos decir que está en los últimos coletazos de su vida y hay gente que ya pensaba que había que montar el equipo montar este fútbol el club Barcelona reinventarlo en el estilo en torno a otra figura que fuese más joven que tuviese más proyección bueno este es el debate abierto al cual yo no me atrevo ahora mismo a mojarme aunque te digo yo si nos ponemos en el patio del recreo tú y yo con 12 años jugando en los equipos cada uno y nos dicen vamos a elegir tú aquí dices primero tú elegirías a Messi y yo también a pesar de que tenga 33 años y de que le quede un año posiblemente en el Barcelona porque fíjate Macu esta es la duda que a mí me queda y que ayer no logré captar en la entrevista en sus respuestas si ahora mismo Messi está por la labor de jugar un año e irse que creo que puede ser esta o esperar a qué presidente llega en el mes de abril al Barcelona y tener la posibilidad de remontar de renovar perdón esta es la duda a mí que me queda te diría en un 80% de posibilidades que es el último año pero me queda un 20% de incertidumbre para saber si con el cambio en la presidencia con otro proyecto es capaz de quedarse súper interesante Ricardo te agradezco Argentina a todos los que te escuchamos muy interesante lo que planteas te mando un abrazo fuerte y bueno la envidia sana de saber que tenés un clima divino ahí en Barcelona y el mar muy cerca así que y la montaña te mando un abrazo fuerte el abrazo lo mando de vuelta con muchísimo cariño y ha sido un placer para mí compartir un ratito de radio contigo Malco y con todos tus oyentes muy probablemente si vos nos permitís el sábado que viene vamos a ver cómo evoluciona toda esta semana podríamos estar llamándote pero si vos pudieras yo podré seguramente si el tiempo lo permite y tenemos un huequito y sacamos un ratito estoy contigo gracias Ricardo un abrazo fuerte muy amable otro para vosotros adiós me encantó Ricardo Rossetti trabaja allí en Movistar Plus lo tengo Agustín Gallardo uno de mis periodistas y amigos preferidos acá de Buenos Aires Agustín ¿cómo andás? soy Macu Mazuca ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo andamos? ¿todo bien? muy bien muy bien debo decir que sorprendido de ver el furor que tenés en tus redes sociales y en Instagram estás ahí muy activo te veo arroba mazucamacu para aquellos que quieran unirse sí a ver yo creo que Instagram pasa por Instagram hace un ratito hablaba la doctora Maffei conmigo y le preguntaba ¿dónde la puede encontrar la gente? en Facebook y después mencionó Instagram seguramente Facebook la gente se está mudando a Instagram la verdad es que la movida está ahí ahora ¿no? sí me quedé pendido con la nota muy buena del español ahí hablando de de Messi nada simplemente quería decirte dejarte mi opinión sobre el tema que me encantaría que este pibe se vaya a jugar a otro lado había 1500 posibilidades Maco que se vaya no sé a jugar a otro equipo que se quede o sea hizo todas la más aburrida fue quedarse no sé qué te parece lo que pasa que hay mucha plata en juego yo creo que hasta inclusive el gobierno de Barcelona de Cataluña las autoridades yo llamo desesperado al Barcelona y digo nosotros ponemos 500 millones de euros para que se quede porque Messi ahora es clave para Barcelona pero no te daba ganas de verlo jugar en City no te daba ganas de verlo jugar en City en otro equipo sí bueno pero ya está ahora ¿sabés qué va a ser? no lo quise demorar a Ricardo que es un excelente periodista no lo quise demorar a Ricardo diciéndole yo creo que la revancha de Messi va a ser ojalá que se sede bien con este técnico holandés pero va a ser ganar para mí va a ganar o sea se queda para ganar claro porque si no ¿cómo lo entendés? o sea se tiene que quedar a la fuerza no es que no se va porque no quiere se tiene que quedar a la fuerza no se pudo ir pero si se queda va a ganar gana todo y después hace la película en Netflix porque la verdad que es una novela el tipo es un genio la sencillez que tiene la falta de estrés que le ves en la cara en momentos en que todo el mundo lo quiere escuchar hacer la nota con esas hojotas con los pantalones cortos remeritas sin transpirar sin nada hablando es un genio totalmente está para dirigir un país en pandemia mazuca así tranquilo es un genio es un genio tenés que sentarte ahí tenés que saber lo que son los medios para sentarte hablar en la nota que todo el mundo está esperando y estar con la tranquilidad que estuvo yo no lo podía creer cuando lo vi sí totalmente totalmente de acuerdo un genio bueno no sé ni qué hora es pero te quiero felicitar uy tres minutos nos quedan la semana que viene hablamos más te quiero felicitar por la tapa de noticias y por la nota que hiciste con con Adrián Suar yo hice un planteo de la situación de Suar hoy sin ver esa nota no sé si lo escuchaste y contame dos líneas un poquito dos minutos que cómo te fue no bien bien es como bueno ahí supongo que que habrás comentado un poco esta cosa de que de que él dio una nota a un medio que no tiene que ver con el grupo ya es un comenté esto pero comenté otra cosa cómo cambia el mundo porque hablaba con Jorge Cámpora que es un director de la USAL de que hace coaching y todo eso dije cómo es el mundo ¿no? Suar en enero mostraba una casa de 5 millones de dólares en Punta del Este y ahora tiene a premios económicos y financieros cómo cambió el mundo y bueno y vos haciéndole una nota ¿no? o sea convenciéndolo para hablar en un medio que no sea de los medios que él trabaja sí de hecho bueno la casa ya la tiene en venta eso es lo que cuenta él en la nota un poco para estar resguardado de todo lo que se le viene nada para decirlo sintéticamente en un minuto tiene que resumir una ecuación bastante compleja que tiene digamos despejar una X digo yo 280 personas empleados y cero horas de producción o sea está parada Polka él tiene que resolver qué va a pasar la casa a fin de año si va a chicar la productora cómo va a seguir haciendo producción en esto que vos Marco decís del tema de cambiar un poco la forma de pensar el trabajo de ficción en la tele ir más para las OTT lo que tiene que ver con Netflix bueno perdóname vos debes ser uno de los tipos que yo más admiro porque llevas el día a día escuché mal o Tinelli va a estar en Instagram antes que en la televisión escuchaste perfecto perfecto él va a hacer un especial de humor en su cuenta de Instagram creo que va a ser en el transcurso de este mes ahora antes de fin de mes sí es increíble el tipo con su nombre con la marca Tinelli no necesita el 13 para llegar a un montón de personas es impresionante obvio lo siguen millones mirá te voy a contar una cosa personal uno de mis hijos tengo tres hijos Juan que es publicista hace recién diciembre armaron una empresa venden buzos remeras gorritas de lana se llama undefinite guión bajo BA indefinido se dice pero la marca es undefinite guión bajo BA los llamó los llamaron dos de las hijas de Tinelli para ponerse los buzos y las remeras y ponerlos en Instagram explotaron porque las siguen millones de personas y no son Tinelli son las hijas ¿entendés? claro sí, sí, sí son influencers decíle ahí a tu hijo que tenga cuidado que no se termine tatono todo el cuerpo como una de las hijas que no se mimetice sí, totalmente totalmente bueno te mando un abrazo tengo que cortar no tenemos más tiempo pero bueno gracias por nos estamos hablando la próxima semana ¿te parece? dale Macu abrazo grande y éxitos gracias Agustín Gallardo lean la revista Noticias está la nota de él gracias Marina nos tenemos que ir ya son las tres ¿no? nos vamos en puntitos sí, las tres chau gracias hasta la semana próxima gracias a todos nuestros anunciantes gracias Rodrigo gracias Macu un abrazo gracias gracias a Javier Martínez en la operación técnica nosotros nos encontramos en la barra la barra de Macu la semana próxima a la una de la tarde el próximo sábado un abrazo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios TENG 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 ¡Gracias!